Hola a todos, espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal Dinero Fácil. Hoy vamos a estar hablando sobre los CDRs, si es buen momento de compra o si es mal momento de compra. En otras palabras, si van a subir o si van a bajar, si nos conviene entrar en estos papeles o es mejor esperar un par de días, una semanita en algún fondo común para luego meternos en estos papeles. No voy a tomarme el tiempo de explicar qué es un CDR para no hacer tan largo el vídeo y no aburrirlos. Si quieren saber bien qué es un CDR, les recomiendo que vayan ahí arriba donde está indicando la flechita y en ese vídeo explico perfectamente qué son los CDR y cómo pueden invertir en ellos. Tengan una idea de que son acciones extranjeras que cotizan en pesos acá en Argentina, nada más. Antes de arrancar con la explicación, quiero pedirle que si todavía no están suscritos, se suscriban al canal. Estamos a nada de ser 80.000. También les recomiendo que si quieren empezar a invertir en bolsa más rápido, sin tener que buscar toda la información, vayan a ver el curso de la bolsa desde cero, que está explicado todo muy sencillo. Tienen reseñas, preguntas y respuestas y calificaciones ahí para que tengan una idea. Ahora sí, vamos con la explicación. Tenemos que analizar dos cosas para saber si los CDRs en general van a subir, porque no queremos analizar uno en específico. No vamos a analizar Coca-Cola o Walmart o Tesla. Queremos saber si los CDRs en conjunto van a ir para arriba. Y para esto tenemos que ver dos cosas. Primero, si el contado con liquidación va a aumentar o va a caer. Y segundo, si va a haber un paquete de estímulo por parte de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales que se van a dar el 3 de noviembre. El actual presidente, Donald Trump, obviamente quiere que se dé un cheque porque, bueno, obviamente eso haría subir su visto positivo antes de las elecciones. Pero primero vamos con lo del contado con liquidación. Acá en Argentina, el gobierno y el Banco Central están buscando la manera de reducir el contado con liquidación por la diferencia de brecha que hay con el oficial. Como podemos ver, el contado con liquidación el día de hoy vale unos 168 pesos, mientras el oficial promedio está 83 pesos. Tenemos un 100% de brecha entre estos dos dólares. Entonces, el gobierno quiere reducir esas expectativas e incertidumbres que hay bajando el contado con liquidación y el dólar bolsa. Todo lo que sería el dólar MEP. ¿Cómo planean hacer esto? Bueno, flexibilizando un poco el cepo que tiene el contado con liquidación. Que actualmente, por mover títulos de Argentina al exterior, te hacen comer un parking de 15 días. Eso obviamente eleva la volatilidad y el precio del contado con liquidación al ser más arriesgado y con menos volumen en el mercado. Por eso, reduciendo un poco los días de ese parking, se podría hacer que caiga un poco el precio del contado con liquidación y también el dólar bolsa. Por lo menos eso en el corto plazo. Por consiguiente, los CDRs reducirían su precio. ¿Por qué? Bueno, el CDR ajusta por el contado con liquidación. Si este baja, el CDR baja. Si el contado con liquidación sube, el CDR sube. Es así de simple. Sin incluir lo que pasaría con la acción. Obviamente, esto va a depender de si se aprueba y si se lleva a cabo esta medida. Si no, puede llegar a lateralizar un poco o continuar subiendo el contado con liquidación. Algo que el gobierno no quiere porque habría más brecha con el oficial. Y otra opción para reducir la brecha que no sea bajando el contado con liquidación es devaluando el peso y subiendo el oficial. Y no quieren hacer eso para nada. Entonces ya tenemos uno de los puntos analizados. Si se lleva a cabo esta flexibilización del contado con liquidación, podría bajar un poco. Lo que quiere decir que no nos conviene comprar los CDRs ahora, sino los primeros dos o tres días luego de que se lleve a cabo esa medida. Por el otro lado vamos a hablar de lo que sería el cheque de estímulo, que es un bono que se le da a la gente en Estados Unidos, muy parecido a lo que sería el IFE acá en Argentina. Pero la gente que quiere ahorrar ese dinero, allá está muy inculcado lo que serían las inversiones. No como en Argentina, que es algo la verdad que bastante nuevo para la mayoría. Invierten su dinero para que no pierda valor. Como los bonos del tesoro están dando un rendimiento muy bajo comparado con la inflación que se ve venir, la gente vuelca a lo que sería un poco de renta más variable. Por lo tanto, acciones. Y por eso el precio de las empresas subiría en la bolsa. Entonces, en caso de que se llegue a dar un cheque de estímulo antes de las elecciones del 3 de noviembre, veríamos que los CDRs subirían. Porque la acción subyacente, o sea la acción original, está aumentando su valor también. Pero esto está muy estancado. La verdad que se está hablando de un segundo cheque hace mucho y está muy estancado y se ve muy difícil que sea antes del 3 de noviembre. Por lo tanto, mientras más cerca estemos de ese 3 de noviembre y menos noticias haya sobre un segundo cheque de estímulo, las acciones originales van a tender a lateralizar o incluso caer. Algunos analizan que va a haber alta volatilidad por este tema, pero otros creen que en realidad va a lateralizar bastante, que va a estar bastante calmo el mercado hasta que lleguen las elecciones. Luego lo que ocurra con el resultado de las elecciones puede llegar a mover obviamente las acciones, los papeles, pero eso ya es en un sentido no tan general, sino en un sentido más en específico. Algunas acciones y no todas como es lo que queremos analizar nosotros. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos dos puntos analizados? Primero, que el gobierno argentino está queriendo bajar el contado con liquidación. No sería bueno entrar en CDRs si ocurre esto. Y segundo, hay muy pocas chances de que se dé un segundo cheque de estímulo en Estados Unidos antes de las elecciones. Por lo tanto, hay alta volatilidad o incluso lateralización. No suba si no se da el cheque. Por lo tanto, tampoco sería bueno entrar en CDRs en estas dos semanas. Esos dos serían los eventos más esperados. Por lo tanto, la lógica dice que no sería un buen momento para CDRs. Por otro lado, si el gobierno argentino no lleva a cabo esa medida, el CCL, el contado con liquidación, podría lateralizar o subir más, aumentando en otros CDRs. Y en caso de haber un segundo cheque de estímulo en Estados Unidos, las acciones podrían subir porque el mercado está anticipando estas ganancias extras por parte de las empresas y los CDRs también subirían. Ahí tendríamos doble aumento. En ese evento, que es menos probable, sí sería muy rentable invertir en CDRs. Pero bueno, como ya les digo, es el menos probable. Bueno, hasta acá llega el video. Espero haberles ayudado con un poco de información sobre si están indecisos para meterse en CDRs en estas dos semanas, si no saben qué hacer con la plata y demás. Espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor, dejen un me gusta, suscríbanse al canal, dejen abajo su comentario y no olviden de ir a visitar mis redes sociales ahí arriba a la derecha, al Instagram, la página web o el curso de La Bolsa desde Cero. Como siempre les digo, espero que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!